Es normal que en un juicio las víctimas se expresen con gritos, lágrimas o el silencio. El juez es en todo caso el encargado de llamar al orden y prudencia y dirigir el juicio. En el caso concreto, lo que observamos no es un juicio, sino un montaje a todas luces, porque si analizamos cada parte y etapa del proceso, nos dará como resultado la misma conclusión. Por un lado, tenemos que en la audiencia el representante del Ministerio Público expresó que presentará como pruebas periciales y científicas el dictamen médico o legal elaborado por el Instituto de Medicina Legal. El reglamento de la Ley 260 establece que el Instituto está adscrito a la Corte Suprema de Justicia con autonomía en el desempeño de sus funciones técnicas profesionales, pero si recordamos en el año 2018 y año siguiente, lo que hemos visto es un Instituto de Medicina Legal, que por cierto hasta la fecha no ha sido sancionado, ser cómplice de la masacre perpetrada en Nicaragua. Un Instituto de Medicina Legal donde amanecían los cuerpos de los jóvenes asesinados y ellos no entregaban el dictamen médico legal que por obligación tenían que dárselo a la familia. Entonces, ¿qué podemos esperar de una institución que debería ser profesional e independiente si es la misma que elimina todas las evidencias de los crímenes elaborados por la dictadura? También logramos observar a la señora Blanca Rosa Sequeira, madre de la supuesta víctima menor de edad, implorando al pueblo de Boaco que le dé su apoyo a ella, pero el pueblo en general a quien está apoyando es a Monseñor José Leonardo Urbina, porque las ovejas conocen a su pastor y si esas ovejas tendrían la certeza de que el pastor falló, entonces serían los primeros en reprocharle y pronunciarse. En este caso creo que el sandinismo va a tener que organizar nuevamente a las turbas para que hagan un montaje, esta vez en Boaco, diciendo que son el pueblo y apoyan a la supuesta víctima. Bueno, primero que nada, partiendo de que el Poder Judicial siempre hace lo contrario a lo que dice la ley, no me extrañó nada el cuadro escénico en el cual todos fuimos testigos por los medios de comunicación oficialista, era esperarse que si están tramando un sinnúmero de circo o de escenas novelísticas, van a tratar de que todo lo que se haga en una sala tenga concordancia. La verdad es que creo que a nuestros jueces y parte del Ministerio Público, la Defensa y todos los implicados en lo que correspondía a la audiencia inicial, se les olvidó lo que dice la ley 779 en cuanto a la privacidad de estos tipos de casos, el recuerdo de la información y no exponer a la víctima. Creo que más que hacer justicia, se está tratando con este caso de hacer un show, un show mediático, novelístico, poco creíble, que puedes esperar de la Policía Nacional cuando durante el 2018 hasta acá ha estado acuerpando mentiras, ha estado acuerpando falsos testimonios y qué podemos esperar de los jueces que han estado dando veredictos, dando resoluciones, dando sentencias de acuerdo a falsos testimonios. Pues es lamentable lo que está pasando. Y sí, no me extraña la manera en la que la persona está, que ojalá no sea parte de dañar más a la víctima en caso que sea realmente una víctima, porque debemos de partir que el interés superior en un expediente, en un juicio, debe de ser el niño y de la niña. Sin embargo, miramos actos y miramos escenarios poco creíbles, pero en sí no podemos perder la perspectiva que hay un niño en medio de esta problemática al cual están utilizando. Y sí hay falta de apoyo en el pueblo de Huaco, es porque realmente saben ellos más que nadie quiénes son los actores de este lamentable hecho. Y los actores de este lamentable hecho son aficionados y personas adictas al gobierno. Yo me pregunto que si estas personas que aparecen acusando al padre al final le pagaron, porque también por librarse de una deuda y por tener unos cuantos pesos de más pudieron haber sido parte de esto. Podemos nosotros tener a simple vista muchos testimonios de personas que se les fue dado dádivas para poder ensuciar el nombre de personas inocentes. Y sí, no se extraña que pida apoyo, porque el apoyo nunca lo va a tener. El pueblo sabe realmente la verdad y la verdad pues está lejos de lo que ellos están aduciendo. En cuanto a justicia, la justicia no es estar así pegando cuatro gritos para que te estén grabando. La justicia va más allá de un teatro. La justicia está plasmada. Pero lamentablemente, desde el momento que se sustrae de un juez natural a los sacerdotes, desde el momento que no se hace un juzgado de familia en su departamental, desde el momento que se hace todo un circo mediático, está viendo que el verdadero interés del Poder Judicial no es de acuerpar a la víctima, el verdadero interés del Estado no es de hacer justicia, sino dañar la imagen de una institución y culpar probablemente a una persona y no garantizándole los derechos. Sorpresivamente, en virtud de ver una defensa atacando procedimientos, atacando o defendiendo al acusado, miré un abogado queriendo congraciarse con el Poder Judicial para más adelante tener algún beneficio. O sea, no me extrañó mirar un abogado echando tantas flores a procedimiento que nosotros perfectamente como abogados conocemos lo que es el Poder Judicial. Sabemos que dentro de más de cuatro años hemos sido testigos de barbaridades. No me va a venir a decir un abogado que está recién defendiendo a un sacerdote que el Poder Judicial actúa de manera imparcial cuando nosotros sabemos que es parcial, cuando sabemos que la Policía Nacional ha cometido atrocidades, cuando sabemos que los fiscales se han prestado para acusar personas inocentes. Y es ridículo escuchar a alguien hasta esos niveles. Ahora, no me extrañó, la verdad es que en virtud de solidarizarme como mujer me da un pesar, me da una vergüenza el hecho de que sea una mujer que sea utilizada. ¿Cómo se utiliza la mujer? ¿Cómo se utiliza un delito tan abominable para llevarle el juego al Estado? ¿Qué tal? Gracias.